Buenas tardes a toda la República Dominicana, país de béisbol. Nuestro pasantiempo nacional llega a una etapa de alta intensidad. Hoy, desde aquí, séptimo siglo del estadio de Pizqueya, Juan Marichal, inicia oficialmente la post-temporada de nuestro principal torneo. Buenas tardes, Johanna Míñez. Buenas tardes, José Luis Mendoza y a toda la amable audiencia de todo el país que está a la expectativa en esta segunda fase de nuestro torneo 2017-2018 donde los equipos se toman nuevos aires, nuevos jugadores que van a reforzar los conjuntos a partir de la pelea del próximo martes 26. Esto no puede iniciar sin las palabras oficiales del presidente de esta institución, la Lería Dominicana de Béisbol, en este torneo 2017-2018 dedicado a don José Manuel Pepe Gusto. Vamos a pasar por eso de inmediato con las palabras de nuestro presidente, dos misterios en el día para que pedimos un esfuerzo. Lo que conoce bien que no sabe que son de los que creen que esto no es un tema, es el momento para un tipo de institución. Pero creo que amerito la breve intervención y la breve explicación. Primero, no es que estoy dándole la espalda a los equipos de clasifica, sino que es que me siento que está trabajando más que el nombre mío en el nombre de ellos. Para decir tres cosas, no me lo he dicho. La primera, a agradecer a la Mada Pica, a la Junta, a la Junta, a la Junta, a la Tornella, y que esperamos que la renovación de plantelos y por la obra también sea un aliciente, un aliciente, un aliciente, un aliciente, un aliciente, un aliciente. Un aliciente, también un agradecimiento para los hombres de la prensa, y los soportes de la economía de la gente, y por la misma importancia en la opinión pública, a los patrocinadores, que son los que hacen posible que ustedes le hagan. Pero creo que hablo en nombre de los cuatro equipos, y por eso quise hablar más de todas las cosas. Para reconocer a que esta tarde es un acto de justicia, es lo primero. La participación en el torneo, sobre todo en esta última fase del torneo, de los equipos que por esta razón, esa cosa que pasa en el equipo, no está así como nosotros, la oficina su mujer femenina. La oficina a los torres y la estrella a los milagros. Yo creo que a todos ustedes le contan, el esfuerzo que ha dado nuestro equipo, eso lo ha hecho un año, no solamente la triunfada, le contan que la vallantía, la entrega, la caballerosidad, y sobre todo la disciplina y la integridad que se comportaron en el centro de los colegios de la arena. Incluso en el caso, por ejemplo, y quiero mencionar, el director del Este, que es, creo que este año está en la reforma de los colegios. Y pienso que veo todos los directos a noche en el estadio, la que está pidiendo 10 carreras de agua, en lugar como si fuera que estuviera discutiendo el último juego de la serie final, habla muy bien de lo que es el equipo dominicano, la estabilidad de la liga, suerte a todos los equipos a quien, digo, represento aquí en esta palabra, y que, como siempre se ha dicho, para no perder la historia de la liga, que es todo lo que le hace falta. Muchas gracias. La primera de este doble sorteo del día de hoy. Adelante. Como la primera elección, los dirigentes han llevado a la obra de la liga, lanzador de los colegios. Con la segunda selección, los leones de la escogida seleccionan a Marlon Marigold, doctor Marigold. Muy bien. Estaba Marlon Marigoldo. Escoge Junior Leight. Seleccionan a J.B. Candelaria. ¿Junior Leight? Los leones de la escogida seleccionan a J.B. Candelaria. Los leones de la escogida seleccionan al lanzador Wiffle o Wiffle, de las estrellas orientales. Los leones de la escogida seleccionan al lanzador revista, doctor del este, Román Méndez. Y sigue el relevo. Alberto Bonilla. Y se llama Niñez. Lanzador derecho, doctor de la escogida. Rosario, receptor, estrellas orientales. Los leones de la escogida seleccionan al lanzador zurdo, Marlon Marias. Los leones de la escogida seleccionan al lanzador, Anderson Félix. Los leones de la escogida seleccionan al receptor de las estrellas orientales, Aún y Pérez. Los leones de la escogida seleccionan al lanzador, Alexis Candelaria. Águila Sibaña seleccionan al lanzador, Joel Pajams, estrellas orientales. Los leones de la escogida seleccionan al Jordán y Valdepin, de las estrellas orientales. Seleccionan al lanzador revista, José Valdés, de los toros de leste. Los leones de la escogida seleccionan al lanzador zurdo, Evan McLean, de las estrellas orientales. El lanzador derecho, Eli Villanueva, de los toros de leste. Bueno, una vez más. Águila Sibaña escoge a Michael Timock, lanzador de leste de los toros de leste. Los leones de la escogida seleccionan al lanzador derecho, Brian Evans, de los toros de leste. Hoy los seleccionan al jardinero inicialista, Jason Grissan, de las estrellas orientales. Los gigantes del ciudadano seleccionan al lanzador, Paogo Spino, de los toros de leste. Los leones de la escogida seleccionan al lanzador zurdo, Patrick McCoy, de los toros de leste. Águila Sibaña escoge a Shwindle, primera base, estrellas orientales. Shwindle. Águila Sibaña pasa. Lotería de Lixey, entonces, reemplazan su selección, seleccionan al lanzador zurdo, Nick Charlie, que sí, está inscrito, en la lista, entre las estrellas de leste. Por lo que ya está recibido, seleccionan entonces al lanzador, Mitch Atkin, de las estrellas orientales. También el escogido seleccionan al lanzador, Jake Buchanan, de los toros de leste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!